Pero qué lindo que le puedas decir a uno de tus hijos, a Barbie, che, ¿te falté en algún momento? ¿Tenías miedo a haberle faltado? Sí, claro. Sí, sí, claro. Porque estuve muy metida en que nunca les falte nada. Él haber sido mamá a los 19 años y al año separarme y quedarme sola, siempre fui como... el laburo para mí fue muy importante, que a ellos no les falte nada, que no les falte nada. Entonces, en el medio de esa locura, de esa carrera que tenemos por conseguir el mango, digo, a ver, le habré faltado. Pero me la arreglé muy bien, gracias a Dios. ¿Y a vos qué te faltó? No, nada. La verdad es que soy... Tengo unos padres maravillosos, unos hermanos increíbles. En mi casa, de chiquitita, yo tengo la cultura del trabajo y la cultura de la familia, del amor. Por eso para mí mis hijos son tan importantes. Entonces, la verdad es que no, no me faltó nada. Sería muy desagradecida si te digo que sí.